Música Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y aquí estamos empezando martes de Facebook Y bueno vamos a empezar, aunque bueno, feliz Navidad para todos, para los que no han visto el video donde les saludo Feliz Navidad, espero que se la hayan pasado super chido y bueno, tengo una voz de crudo, de desvelado, de todo Pero bueno, a ver que tal sale, hay que seguir con martes de Facebook, aquí empezamos, empezamos con Felipe MTZ Ávila, que es mejor, Playstation 3 o 360? Pues yo te diría que yo solo he jugado, bueno yo solo he tenido y solo tengo Playstation 3 Así que te puedo decir Playstation 3 por experiencia, pero según lo que he escuchado, la conexión está mejor en 360 O sea que, que es mejor, yo solo he jugado el Playstation 3, pero la conexión dicen que está mejor en el 360 Así que, está dividido, que opinan ustedes chavos, cuéntenme abajo en los comentarios cuál es mejor Siguiente, Río Alejandro Rivera, aquí o en Inbox, aquí, abajo en los comentarios, cuéntenme lo que ustedes quieran, saluden Adrián, eladr, 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 algo así, depende de quién es Phantom ¿Quién es Phantom? Un chavo o una persona que quiere ser youtubero, que quiere subir videos y nada más para entretenerlos, que se la pasen bien Que se pasen un buen rato en su día, sacarles una sonrisa, ese es Phantom Siguiente, Antonio Ni Noriega Hola, ¿por qué soy negro? Ah, eres negro porque, bueno así naciste, has de ser muy camadito, tal vez por eso, me imagino yo Oscurito, bueno, saludos para ti Ángel Ernesto, ¿cómo se llama Phantom? Phantom se llama, Phantom Phantom, apellido fantasma José Carlos Moreno ¿Por qué veía la luz que se apagara y se prendía y no hacías nada? Si hacía algo, hice algo ¿Qué hice cuando vi la luz? Lo tengo grabado en video, no lo he podido subir porque no he tenido tiempo, pero se los voy a subir para que lo miren Y los que no saben de qué hablo de esa luz, pues hablamos en un livestream con Al Capón Entonces, van a ver de qué luz se está hablando acá, próximamente En esta semana, no, ahorita, antes de que se termine el año se los subo Siguiente, Horacio Suárez Ríos Tu chica te lo quita o tú te impones como macho dominante por su maquillaje Ah, no, el maquillaje me lo quito yo solo Pero si habla de quitárselo a ella de su bolsa, de donde lo tenga Sí, a veces se lo quito a escondidas Pero, shh, es entre nosotros, no se lo digan José René Guzmán Ruiz ¿Qué diferencia tiene COD Black Ops 2? Y el primero, bueno, imagino que quiere decir qué diferencia tiene el Black Ops 2 con el primero Las diferencias, la forma de los killstreaks en el Black Ops 2 son scorestreaks O sea, por medio de puntos vas agarrando los killstreaks Y que, bueno, las armas con actualización que le pusieron están horribles A mí no me gustan Y, ¿qué más? ¿qué más? Eh, no tiene, uno no tiene la, la, la MOAB No tiene la MOAB, como había en el otro O no, la MOAB era en la MOAB de Morphe 3, llamada natural con eso Eh, eh, no tiene la NUC Eh, o sea O eran el, ya me confundí con todos los CODs Pero bueno, la cosa es de que, eh El uno es basado más en el futuro y el otro es más en el pasado Y eso Y bueno, chavos, esto ha sido rapidito, eh, martes de Facebook Eh, ¿cómo pueden participar en martes de Facebook? Simplemente mándame un mensaje en Facebook, en público No lo manden en privado Es solamente en público para esa serie Y me dicen, eh, para martes de Facebook Y escriben lo que ustedes quieran Cualquier cosa que quieran que, que comente, que, que mencione acá Pregunta, eh, cualquier cosa chistosa, lo que sea Eh, mándamelo por Facebook Así van a poder participar Lo pueden escribir en el grupo de Zona Fantasma en Facebook O lo pueden escribir, eh, así en mi, en mi, en mi página principal de Facebook Entonces, así es como van a poder participar Y lo pueden hacer cualquier día No tiene que ser solamente martes Puede escribirlo cualquier día, cualquier hora Eh, y yo nada más le, le tomo la foto Y lo subo acá Entonces, eh, las que me gusten más Voy a, voy a ir agarrando para los videos Y si algunos me han escrito Y no han salido en este video Puede que salga en el siguiente Así que, eh, espero que les haya gustado chavos Dejen su like Y más importante Compartan este video En Facebook y en Twitter Para que lo vean sus amigos Dejen sus comentarios A ver qué opinan de la serie A ver si alguno de ustedes salió por acá Y los que no, pues pueden salir para la próxima Yo soy Phantom Espero que se la hayan pasado súper bien Y nos vemos para la próxima ¡Gracias por ver el video!